El libro hace ya dos años largos, lo escribió Maricé Montero, me llamó, me contó la historia más o menos como era, me interesó mucho, me divertía. Yo soy de la década de los 80, así que sabía bastante de esto, y a partir de ahí lo adapté con Adriana, que realmente es una delicia, y ella es de los 80 también, así que lo sintió bien, lo vivió bien, y nos divertimos mucho. Mirá, ya hay otra versión que es un poco mejorada, de la que estuvimos haciendo todo el año pasado y este año, y la gente se divierte muchísimo, se ríe, baila, se integra, porque el que no vivió la década del 80, la conoce si es muy joven. Con el público bailamos, con el público hacemos concursos, ellos se llevan regalos, remeras, libros, bolsos, el público desfila, el público baila, canta, o sea, los volvemos locos, y el público se deja volver loco, o sea que es maravilloso el público acá. Lo que tiene este show es que tiene cosas muy divertidas y cosas también que te emocionan algunas, personas, entonces pasa a ser un show bastante diferente, además con todos los recuerdos de los 80, ¿quién no se acuerda de los 80? Una época clave, clave en todos los sentidos. Es una obra sana, es una obra divertida, es una obra entretenida, es una obra que nos lleva a los 80, que es una década, digamos fuerte, donde pasaron muchas cosas, y es una obra sana y divertida, la verdad que, digo, es ATP además, es para todo público, se puede venir en familia y la verdad que se la pasa bien, es entretenida, a vos te pasa la hora, la verdad, súper bien, súper ameno. Es meterse en la máquina del tiempo y parar un poco ahí, porque cada persona que se mete en la máquina del tiempo para y recuerda, recuerda muchas cosas. Entonces, para cada persona, cada persona tiene una historia diferente en esa época.